Comprobado, dormir del lado izquierdo provoca estos cambios en tu cuerpo y mente ¿Sabías que dormir del lado izquierdo puede provocar cambios significativos en tu cuerpo y mente? Si has escuchado bien, en este video vamos a descubrir juntos Dormir es una actividad que ocupa casi un tercio de nuestra vida y no es la excepción Así que si estás listo para embarrancarte en este viaje de descubrimiento Acompáñanos en este fascinante recorrido donde la ciencia y espiritualidad se encuentran para revelarnos los secretos de dormir del lado izquierdo Esta teoría viene de los orígenes del budismo Zen y la importancia del sueño para comprender como el dormir del lado izquierdo se alinea con las enseñanzas del budismo Zen Dormir no es simplemente un periodo de descanso o inactividad, es una extensión de la práctica Zen Una oportunidad para el crecimiento y la comprensión espiritual Dormir es visto como un momento para la regeneración no solo física sino también mental y espiritual En este estado se cree que la mente se libera de las distracciones y limitaciones del pensamiento consciente Permitiendo una forma de refracción y claridad Dormir del lado izquierdo en particular se alinea con la idea de vivir en armonía con los ritmos naturales del cuerpo y el mundo Al adoptar esta posición no solo se mejora la salud física sino que también se facilita un estado de calma y equilibrio mental Preparando el camino para una mayor claridad y comprensión en la práctica de meditación Y además de descubrir que pasa cuando duermes del lado izquierdo En este video veremos el significado de soñar con dinero Y es que algunos sueños ocurren para que seas más consciente de lo afortunado que eres Aunque a ti no te lo parezca En este caso, en el caso de soñar con encontrar dinero Un sueño que no es premonitorio pero puede ayudarte a apreciar más todo lo que tienes Antes de continuar con el video te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero Puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones Porque todos los días estoy subiendo videos que te serán de mucha ayuda Este secreto viene del budismo Zen Enfatiza la importancia de la atención plena en todas las actividades incluidas en sueño Esto implica ser plenamente consciente de cómo y dónde dormimos Prestando atención a señales de nuestro cuerpo y mente Y ajustando nuestra práctica de sueño para maximizar el bienestar en general Se convierte en más que una simple posición para descansar Es una forma de alinear el cuerpo y la mente Con un camino más amplio para el equilibrio y la iluminación Ahora sumerjámonos en el fascinante mundo de la ciencia Para entender por qué dormir del lado izquierdo puede ser tan beneficioso para nosotros Esta práctica que podría parecer simple a primera vista tiene efectos profundos en la fisiología Primero hablemos del corazón El motor de nuestra vida Dormir sobre el lado izquierdo beneficia la función cardíaca Como al dormir en esta posición la gravedad ayuda al corazón a bombear la sangre de manera más eficiente Facilitando la circulación sanguínea hacia todo el cuerpo Esto se debe a la orientación natural de nuestro corazón y el sistema circulatorio Optimizando así su función durante las horas de descanso Pasemos al sistema digestivo Aquí también la gravedad juega un papel crucial al dormir Del lado izquierdo el estómago y el páncreas se alinean de manera natural Facilitando la digestión La comida se mueve más fácilmente del estómago al intestino delgado Además esta posición previene el reflujo ácido y la indigestión Haciendo que nuestro sueño sea más placentero y sin interrupciones En cuanto al sistema linfático Dormir del lado izquierdo es como darle una mano amiga al sistema linfático Drena hacia la izquierda Y esta posición favorece la eliminación eficiente de toxinas, líquidos y otros desechos Así que el cuerpo realiza su proceso de limpieza nocturna Además que dormir del lado derecho puede ser perjudicial para quienes sufren de acnea del sueño o ronquidos Ya que esta posición puede hacer que la lengua bloquee las vías respiratorias Así que aunque cada persona es única y puede tener necesidades específicas de sueño La evidencia científica sugiere que dormir del lado izquierdo podría ser la opción más beneficiosa para la mayoría Ahora veamos el significado de contar dinero en nuestros sueños Soñar que contamos dinero significa la posibilidad de buenas ganancias que están por llegar Significado de encontrar dinero ¿Quién no ha soñado que se encuentra con dinero? También puede ocurrir Este tipo de sueño se relaciona con un agurio óptimo Así que su interpretación es muy positiva Hay autores que opinan que soñar que encontramos un tesoro o muchísimo dinero Junto al hecho de tener miedo de que nos vean cogiéndolo Se relaciona con relaciones ilícitas Por otro lado soñar que compramos algo y que nos devuelven más dinero en el cambio Significa que las cosas que hemos adquirido recientemente Tienen un valor mayor al que imaginábamos En el sentido material, sentimental o moral Antes de finalizar quisiera saber si tú has soñado encontrando dinero Por favor déjame tu respuesta en los comentarios Gracias por apoyarme con un me gusta y compartir este video con tus familiares Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien